Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué gusto y qué placer poder recibirnos aquí a ustedes a través de la señal de radio y televisión de Aguascalientes. Siempre es un placer y nunca me voy a cansar de agradecerle que nos sintonice, sobre todo porque estamos trabajando en hacer un programa que sea de su gusto, que sea de su satisfacción. Así que por favor, quédese con nosotros porque el día de hoy vamos a tener información, como ya lo sabe, de belleza, de moda, vamos a tener también información acerca de lo que está realizando el Instituto Aguascalientes de las Mujeres. Pero lo más importante, vamos a tener información que le va a servir a usted y a toda su familia. El día de hoy hablaremos de nutrición y nos acompañará una nutrióloga que nos va a ampliar todo lo que es en cuanto a mitos y realidades de la nutrición. Mientras tanto, yo le dejo con esto que es la frase celebre. Espero que le ponga mucha atención y de regreso la comentamos. De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. John Steinbeck La verdad tiene toda la razón. ¿Cuántas veces no cometemos el error de aunque no tengamos sed, ay bueno, se me antojó un refresquito. O cuántas veces cometemos el error que aunque no tengamos hambre, así por ansiedad o por cualquier otro tipo de justificación, estamos comiendo algo. Esta frase célebre nos viene como anillo al dedo a todas aquellas personas que de pronto no sabemos controlar nuestras necesidades y creemos que realmente es algo que debemos satisfacer cuando no lo necesitamos. También hasta en las compras pudiera aplicar, pero bueno, esto fue la frase célebre. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a adentrarnos ya en lo que es el tema del día de hoy. Y bien lo mencionábamos, la nutrición sin duda alguna es algo que debemos considerar como parte de nuestras vidas. Hablar de nutrición no es solamente poder decir, ay bueno, pues vamos a comer sanamente y voy a comer verduras y esto. No, hay que saber equilibrar, hay que buscar a los expertos para que nos puedan dar las mejores indicaciones de cómo poder tener una nutrición adecuada en nuestro hogar. Para ello, quiero presentarles a quien nos acompaña el día de hoy y ella es la licenciada en nutrición, Carla Ponce Chávez. Chávez, perdón, Carla, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bienito. Bien, gracias también. Pues aquí, mira, súper jovencita, súper bien, que vas a platicar con todas nosotras para poder estar como tú. Vieron qué guapura de mujer, pero bueno, bienvenida. Muchas gracias, gracias. Primero, platícanos, Carla, un poquito acerca de ti. ¿Por qué te decidiste entrar a lo que es la carrera de nutrición? ¿Qué te llamó la atención? Mira, la verdad que la nutrición hoy en día es algo muy interesante, ya que todas las enfermedades que estamos viviendo actualmente, obesidad infantil, desnutrición, problemas de hipertensión, diabetes, todo eso viene por la alimentación, por unos malos hábitos de alimentación. Entonces, si nosotros podemos modificar esos hábitos, que es muy fácil, esto vamos, bueno, todo este tipo de enfermedades van a ir reduciendo. Entonces, a mí me interesa mucho ayudar a las personas, sobre todo, a modificar este tipo de hábitos, que le tienen mucho miedo a la nutrición y es súper fácil, solamente que se acerquen con los especialistas para que tengan una buena orientación alimentaria y puedan bajar de peso y evitar, sobre todo, estas enfermedades. Vamos a adentrarnos un poquito. A mí me gustaría iniciar y, primero, saber exactamente qué es la nutrición. O sea, porque, bueno, muchos la manejamos, lo hablamos y está desnutrido y nada más a puro ojo de buen cuero, como quien dice, ¿no? Bueno, la nutrición ahora sí que es un complemento, ¿no?, tanto económico como social, físico y mental de cada persona. La nutrición viene basándose en la dieta diaria del paciente o de la persona. Ahora sí que la nutrición es lo que comemos desde la mañana hasta la hora de la cena. Todo eso, y eso nos lleva a una, bueno, eso se engloba a una dieta. No, la palabra dieta la tenemos muy satanizada, es la palabra correcta. Y no, o sea, todo el mundo tenemos una dieta. El comer desde la mañana, la colación, o si no, no tenemos colación. Eso es tu dieta, ya sea tus hábitos buenos o malos, son dietas. Entonces estamos en un error cuando alguien dice, ay, estoy a dieta, porque todos tenemos una dieta. Sí, claro, o sea, todo mundo tiene una dieta. Entonces el hecho de decir, estoy a dieta, la persona está diciendo correctamente que lleva a una dieta. Claro. Que no, bueno, que la mayoría de las personas, nosotros o quien sea, que... Te preguntan luego, ¿estás a dieta? No, no, no estoy. Y todas hacen una dieta. No, de hecho, y como es una palabra tan satanizada, de hecho a los pacientes se les recomienda a veces que mejor ni digan que están a dieta, porque hasta las personas son muchísimo más insistentes en el... En, ay, ¿estás a dieta? ¿Y para qué? ¿Y qué estás comiendo? ¿Y cuánto has bajado? Y empiezan a... Así como... Híjole. Bueno, nos estamos adentrando, Carla, si te parece, vamos precisamente a algo que tiene muchísima relación con la nutrición y esto es los ejercicios. Seguramente ahorita nos vas a hablar también de este tipo de equilibrio. Pero mientras tanto te invito para que conozcamos de qué manera vamos a poder trabajar el Body Vibe o qué es esto más bien, ¿te parece? Vamos. Vamos a ejercicios. Hola, mi nombre es Anaís Arviz Tejada y soy instructora de Body Systems en el gimnasio Goldstream Aguascalientes. El día de hoy les traigo una disciplina increíble, Body Vibe. Body Vibe es para todos. Hay opciones avanzadas y bajas. Para todos los gustos, la música es increíble. Bueno, Body Vibe es una clase de bajo impacto. Vamos a trabajar la mitad de la clase cardio, es decir, el corazón, para quemar calorías y aumentar esa quema de grasa. Y además, la segunda parte vamos a trabajar fuerza con un track de Tai Chi. Esto es en una clase normal de 60 minutos. El día de hoy solamente vamos a hacer un track para trabajar la fuerza en las piernas. ¡Puras sentadillas! ¡Vámonos! Necesito una pelota. Puedes utilizar cualquier pelota que sea más o menos del tamaño de tu palma de la mano y que puedas agarrar con facilidad. Ya que tienes tu pelota, prepárate en la posición básica. Piernas al ancho de la cadera, hombros atrás, rodillas semiflexionadas y abdomen bien firme. Toma la pelota, aplástala y a partir de ahora las pelotas ya no son redondas. Quiero que esté bien aplastada y los dedos, libéralos. Ahora sí. Música, por favor. Y empezamos. Solamente siéntate. La punta de los pies ligeramente a la diagonal. Más lento. Ahí está. Ahora, la intensidad del trabajo va a ser mayor si abres más las piernas y llevas la cadera más atrás. Sigue igual. Baja y sube. Solo esto. Ahí está. Nuevo movimiento. Piso y cierro. Bien. Agrega brazos y luego sentadilla. Agrega brazos y luego sentadilla. Ahí está. La pelota viaja lado a lado. Tu codo a la altura del hombro. La rodilla enfrente y cambio de lado. Ah, respira. Para este momento ya debes de sentir cómo arden las piernas. Una más. Pisa lado a lado. Eleva. O bien, te puedes quedar abajo. Tú eliges. Tu entrenamiento. Tu opción. Agrega brazos. Mantén siempre la pierna bien estirada. Imagina que hay un techo arriba de ti y quédate abajo. Una más. Y eleva. Suave. Este es el nivel uno. Y el nivel dos. Estira al cielo. Eleva la pelota. Y cambio de lado. Y cambio de lado. Ahí está. Abre más. Y baja más. Bien. Últimas dos. Y quédate ahí. Aprieta la pelota y baja suave. Mantén la cadera atrás. Ok. Avanza dos pasos y eleva. Regresa. Mantente abajo todo el tiempo. Si quieres más, agrega la pelota. Chicos, quédense sentadillas. Termina con dos más. Una. Y quédate abajo. Sube lento. Bien. Lo lograron. Final del track. Respira. ¿Cómo se sintió eso? ¿Dolieron las piernas? Espero que sí. Y espero que tu corazón se haya acelerado un poco. Gracias, chicos. Esto fue Body Vibe. Los esperamos en Gold Stream Aguascalientes. Gracias. Y nos vemos a la próxima. Mitos y realidades de la nutrición. Vamos a estar abordando aquí qué realmente es y qué no es. Así que vamos a empezar desde los chiquitos. ¿Qué te parece si nos vamos precisamente desde ese momento en que la mamá está... Bueno, ya nos dijiste que es muy importante que se prepare antes para concebir al bebé. Pero, ¿qué pasa cuando ya tiene el bebé, ya está embarazada? ¿Qué hay con la nutrición al respecto? Bueno, uno de los principales nutrimentos que... O el principal alimento del bebé, más bien, es la leche materna. No vamos a poder sustituir la leche materna con ningún otro sucedáneo. Sucedáneo vienen siendo todas las fórmulas. No hay nada que lo reemplace. La leche materna tiene... Gracias a Dios, el cuerpo humano es muy sabio. Y claro que esta leche viene preparada tanto nutricionalmente, con todo el aporte de vitaminas, de proteínas, lípidos, carbohidratos que necesita. El bebé recién nacido tiene el aporte de esta leche. ¿Cuánto tiempo puede o necesita el bebé estar en proceso de amamantamiento? El bebé tiene que estar aproximadamente seis meses con lactancia exclusiva. A partir de los seis meses empieza la introducción de nuevos alimentos al bebé. Pero sí, es muy importante y quiero hacer hincapié aquí para todas las mamás que estén en este proceso, que la lactancia materna es lo más importante para su bebé. Los calostros es la primera leche que viene al recién nacido. Y eso sí, va a prevenir al bebé de varias enfermedades. Va a ayudar a que todo su tubo digestivo madure mucho más rápido, etc. Entonces es lo mejor. Y también es muy importante porque al hecho de amamantar, la mamá también tiene muchos beneficios. ¿Qué pasa de repente si por alguna situación al mes se cuarta la posibilidad de seguir amamantando al bebé? ¿Qué pasa en este caso? Mira, es muy difícil. Sobre todo es que se desesperan las mamás. Ahora sí que, como dije, el cuerpo está hecho para amamantar y más la mujer está preparada para hacer eso. Es algo normal. Entonces no hay de que... La cantidad de leche que va a salir es qué tanto te pegas tú al bebé. Si tú no lo haces frecuentemente, que porque se te queda dormido, que porque es más difícil que el bebé succione, porque es más difícil que succione un pezón a que succione un biberón. En el biberón está el hoyito ya hecho, entonces no le cuesta trabajo. Claro. Y el bebé también se empieza a hacer flojo. Si tú le acostumbras a consumir la leche por medio del biberón, obvio al niño le va a costar más trabajo el pezón de la madre. Y no lo va a querer. Ajá, no lo va a querer, lo va a empezar a rechazar. Porque ya sabe que aunque no... O sea, aunque lo rechace, lo va a obtener por otro medio. Y más fácil. Ajá, más fácil. Es más, aquí se recomienda que la mamá sea constante y que sea seis meses de lactancia exclusiva. Solamente en caso de que la mamá esté tomando algún medicamento muy fuerte porque tenga alguna patología muy fuerte y que el doctor le diga, no, no puedes lactar o que haya tenido hepatitis o que tenga VIH o que haya sido, que tenga algún tatuaje, que ya el médico le diga, no, no puedes lactar. Pero si no es por ese medio, todas las mujeres podemos tracer una lactancia exclusiva hasta los seis meses de los niños. Excelente. ¿Qué pasa cuando luego dicen, ay, se seca? No, no, no es verdad. No, es verdad. Es la constancia que la mamá tenga al pegarse al bebé. Excelente. Bueno, y después de esto nos dices que a los seis meses es recomendable que hasta ahí vale la pena que esté completamente nutrido con leche materna. ¿Qué pasa de repente cuando ya son los seis meses y queremos empezar a adentrarnos en los alimentos? Mira, bueno... Que las abuelitas luego... Sí, luego que dale huevo, que no sé qué. No, no, no. La lactación es a partir de los seis meses y empezamos con la introducción de verduras. Es muy importante hacer hincapié que nada más las verduras, no le demos frutas al bebé. Ah, ok. La lactación empieza con una papilla, por ejemplo, una papilla de una verdura. Vamos a suponer que vamos a dar la primera papilla de chayote. Entonces, el niño tiene que empezar a probar chayote como durante de tres a cinco días. A partir de que ya probó el chayote, que vimos que no causó ninguna alergia, que no causó ningún daño o que lo vimos un poquito malo del estómago, etcétera. O sea, más bien que nos demos cuenta que toleró el chayote, nos brincamos a otra verdura. Puede ser la zanahoria y luego después de tres días o cinco días que la mamá se dio cuenta que ya lo toleró, cambiamos a brócoli, etcétera, etcétera. Ok. Vamos a ir probando cada verdura por sí sola. Es muy importante que a la papilla no le pongan nada de condimentos, nada de sales, nada. Es lo que te iba a preguntar. Simplemente natural, que la cozan y la hagan una papilla. Y este... ¿Cómo se hace la papilla? ¿La muele? Sí, la tienen que... O sea, tiene que estar cocida, pero sin que la verdura sea una verdurada aguada. Tiene que estar dura la verdura, pero... O sea, cocida. Y en esa ya se muele sin agregarle ningún condimento. Después de eso, de que el bebé haya probado la mayoría de las verduras, comenzamos con las frutas. Igual se empieza a hacer otra vez el mismo proceso que con el... con el... que con las verduras. Ajá. ¿Por qué primero con las verduras y no con las frutas? Ah, es muy... Bueno, esto también es... Qué bueno que lo tocaste porque las verduras son... Pues es un alimento no tan... No tiene tanto dulce como las frutas. Entonces, si nosotros comenzamos con las frutas, el niño el día que le des una verdura no le va a gustar. Ok. Entonces, por eso se empieza con verduras porque aquí desde chiquitos se empieza la formación de hábitos de alimentación. Excelente. Si nosotros comenzamos con las verduras, el niño no ha probado nada más que la leche materna. Cualquier alimento que le des al niño le va a gustar porque es un alimento nuevo para él. Ajá. Entonces, si le das cualquier verdura, a él le va a gustar. En cuanto tú... El niño pruebe la fruta, ya va a preferir muchísimo más la fruta que la verdura. Eso es lógico porque tiene más azúcar. Y luego a partir de los siete meses ya podemos introducir igual verduras, frutas y cereales que ya le podemos empezar a dar avena molida, etcétera. Sí, galletas, marinas. ¿Y la leche? También, sigue en el proceso. La leche, sí. A partir de los seis meses ya entonces se puede empezar a dar un sucedáneo de leche materna. Eso viene siendo cualquier fórmula que el pediatra se les puede... Le recomiendo. Le recomiendo. Ok, muy bien. Y luego ya a partir de los siete meses se introducen los cereales y a partir de los ocho meses ya puedes empezar a introducir un poquito... Igual todos los alimentos que ya dije y aparte o el nuevo va a ser como pechuga de pollo, filete de res cocidito y también en papillas. Ok, lo que serían las menudencias. Ajá, sí. Y aquí ya puedes empezar también a que ya no sea tanta papilla sino la consistencia ya puede ser un poquito más gruesa para que el bebé también empiece a manejar su boca, empiece a saber cómo se mastica, etcétera. Y al año ya se puede comenzar a introducir, por ejemplo, más frutas cítricas como la naranja, la piña, etcétera, que esas sí se dejan hasta el último. Y también los quesos, el jamón, ya pueden empezar a introducirse al año. O el huevo y el pescado que son los últimos. Y ya al año también ya empieza, se les recomienda a los papás que el bebé empiece ya con la dieta familiar. O sea, que ya está incluido con la dieta de la familia. Porque luego al bebé también pasa que estás con la papilla y ve que están comiéndose otra cosa en la casa y el bebé se le queda viendo al plato de los hermanos, etcétera. Y mete la mano. De que se le antoja. Ajá, entonces, al año ya es muy importante que el niño esté involucrado en la dieta familiar. Carla, me encanta cómo manejan la información, de verdad. Yo creo que muchas madres primerizas deben estar muy al pendiente de todo lo que ella nos acaba de decir porque sin duda alguna es valioso. Si a mí me hubieran dicho todo lo que me acabas de platicar hubiera sido más fácil y menos sustos el hecho de ver los cambios de alimentación. Pero bueno, todo esto se aprende con la experiencia. Carla, nos vamos a ir a Bolsa de Trabajo para poder conocer las opciones laborales que tenemos aquí y volvemos contigo. Claro que sí. Vamos. Empleo.gob.mx ofrece las siguientes vacantes. Afanadora, escolaridad primaria. Operaria de costura recta y over, escolaridad primaria. Empleada demostrador, escolaridad secundaria. Recepcionista, escolaridad carrera técnica. Auxiliar administrativa, escolaridad carrera técnica. Edecan, escolaridad carrera técnica. Informes en el portal www.empleo.gov.mx o al 01800 841 2020. Hola, buenas tardes, amigas. Bienvenidas al programa de todas ellas en su sección Consejos de la Experta. Yo soy Gaudi Reynosa y les vengo a dar unos cuantos tips de alimentos y bebidas y todo lo referente a atender a tus invitados en una reunión. Depende de la reunión, por supuesto. Puede ser una cosa muy pequeña o puede ser algo ya más a gran escala. En una reunión pequeña te puedes dar el lujo de invertirle un poquito más y que estrechar un poquito más el presupuesto y hacer algo a lo mejor a tres tiempos. Puedes servir una ensalada fresca, puedes acompañar con una pasta con mariscos y algún postre. Puede ser fruta, helado, alguna rebonada de pastel, algo muy sencillo que puedes conseguir en el supermercado o lo puedes hacer tú misma. También en reuniones ya un poco más a gran escala, a lo mejor 20 a 30 o igual hasta 50 personas, puedes hacer algo más sencillo para ti que no te ocupe tanto tiempo en la cocina que no tengas que cocinar. Más que nada abras la bolsa y lo sirvas en algún contenedor. Por ejemplo, están los cacahuates, las aceitunas, los quesos en cuadritos, las papas, los totopos, los aderezos y los dips. Todo eso lo puedes tener en charolas y repartirlo a lo largo de tu fiesta. En todo el evento pueden estar en diferentes mesas y en un espacio que esté accesible a tus invitados y ellos puedan tomarlo sin tener que ir y venir a la cocina o que no tengas que invertir en meseros que estén llevando los alimentos a todos lados. En una fiesta a gran escala es mucho más fácil trabajar con charolas o platos grandes. En una fiesta a pequeña escala puedes aprovechar a hacer a diferentes tiempos. también hay áreas dulces. Puedes hacer algo muy nutritivo como simples canastas de fruta ni siquiera pelarlas ni partirlas. Esto se ve muy lindo está muy fresco y es muy saludable. Tú puedes poner una canasta muy bonita. Yo aquí tengo este contenedor metálico pero también tengo déjate que les enseño tengo una canasta muy linda que también aquí se podría ver muy bonita la fruta las uvas colgando y tus invitados pueden llegar tomar una manzana tomar un durazno una ciruela y también existe la opción de las banderillas de fruta o skewers en donde ya lavada y desinfectada la vas intercalando una fresa una uva y en esta charolita que tiene chocolate amargo pero bueno hay muchos paladares puede ser a mí me encanta el chocolate amargo pero también pueden utilizar el chocolate con leche o el chocolate dulce y lo utilizan así como un dip aparte de fruta que es lo más rico para mi gusto también hay caramelos y muchos dulces que también puedes colocar en en contenedores de cristal para que tus invitados sepan cuáles son sus opciones puedes poner paletas chicles chocolates hay muchísimas opciones para que tú escojas amigas espero que les hayan servido mucho estos tips muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima cápsula como siempre sacándonos de los apuros los consejos del experto la verdad es que cuando usted tiene algún tipo de reunión siempre es importante tener a la mano algún tipo de alimento que le pueda funcionar para ofrecer una botanita o algo o si ya tiene la fiesta en forma pues con mayor razón prepararse con anticipación para poder consentir a nuestros invitados vamos a continuar con nuestra nutrióloga de cabecera Carla me deja sorprendida y ahora vamos a entrar en lo que más creo nos va a interesar a las mujeres porque depende de la alimentación ya nos dijiste vienen a desencadenar muchas enfermedades así que ahora nos vamos con la nutrición en la mujer o en los adultos claro que sí bueno pues lo adecuado es bajar 4 kilos por mes por mes por mes también que no se dejen engañar de los doctores o de los que se dicen ser doctores o especialistas en la nutrición que les van a ahora sí que ofrecer maravillas con las dietas que en una semana puedes bajar 25 kilos o así digo sí se puede también tenemos que ser muy conscientes de que el paciente si tiene una obesidad tipo 1 tipo 2 claro que el paciente en una semana puede estarte bajando de 3 kilos a 3 kilos y medio siempre y cuando se adecue él esté bien apegado a su dieta ¿cuál es la obesidad tipo 1 y cuál es la obesidad tipo 2? bueno es que en la nutrición manejamos varios rangos por ejemplo estamos en bueno también hay varios rangos de desnutrición pero bueno voy a empezar con desnutrición 2 desnutrición 1 peso normal sobrepeso 1 sobrepeso 2 obesidad 1 obesidad 2 obesidad mórbida obesidad extrema o sea si son como grados entonces lo que quiero decir es que si tú eres una persona que estás en sobrepeso 1 no vas a poder bajar las mismas cantidades que una persona que tiene sobrepeso tipo 2 si puedes bajar las mismas cantidades a lo mejor no me expliqué bien pero en semanas a lo que voy o sea a lo mejor y es más fácil que un paciente con obesidad 2 te baje de 3 kilos y medio siempre y cuando se apegue bien a su dieta a una persona que tiene que bajar 6 kilos en total a una que tiene que bajar 40 bueno pero de cualquier manera la recomendación es que todo esto sea equilibrado y para eso la función que ustedes hacen es el medir y considerar como su historia clínica claro que sí bueno una dieta voy a platicar más o menos como sacamos nosotros la dieta como lo adecuamos a cada paciente bueno cada paciente se le tiene que sacar su peso su talla su estatura y sus años de su edad y con eso nosotros hacemos una mediante fórmulas hacemos una valoración y nos indica cómo está el paciente qué qué cantidades de bueno más bien cuántas calorías al día debe de consumir este paciente en mis dietas como yo lo que hago mucho hincapié es en la formación de hábitos de alimentación bueno aquí se les da una dieta ejemplo a los pacientes con cuatro menús diferentes y los cuales ellos pueden ver todos los alimentos que se pueden consumir por ejemplo hay veces que me dicen mis pacientes oye no sabía que en las dietas podíamos consumir hot cakes y les digo sí claro que sí pero siempre y cuando me respeten las cantidades del hot cake el tamaño del hot cake la porción que yo indique de cuántos hot cakes de cuánto azúcar cuánto por ejemplo bueno sí ahora vámonos perdón que te interrumpa pero por ejemplo ya estamos a dieta contigo y ya nos hablaste de esto de los hot cakes y todo el rollo y de repente ay no es que se me antojó y me salgo cualquier cosita de la dieta o de las cantidades que tú me comentaste que debería ingerir pero se me antojó una nieve bueno este sí claro que sí de hecho en mis dietas tenemos bolas de nieve de agua pero sí hay esto es lo importante que lo que yo quiero aquí transmitir es que una dieta no es restricción de alimentos no 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 o sea aquí en una dieta con un especialista te va a enseñar a consumir de todo tipo de alimentos sea de grupo porque en nutrición manejamos tipo de grupos como el plato del bien comer más o menos se les puede dar una idea que viene siendo el grupo de los cereales el grupo de las verduras leguminosas frutas carnes leches azúcares grasas entonces nosotros lo que yo transmito bueno los nutriólogos lo que nosotros intentamos hacer es ayudarlos a aprender a modificar hábitos y modificando los hábitos nosotros los bueno más bien cuando yo cuando yo doy una dieta yo les enseño a cómo podemos cambiar los alimentos sin que la dieta se desbalance y es que esto viene luego a crear una dependencia porque luego dicen no es que si vas con un nutriólogo y te pones a dieta vas a depender por completo siempre de ellos no 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 la formación de hábitos de alimentación se basa en esto tú le enseñas cómo cómo puede él armar un menú en donde él esté sea en una boda en una comida armar un menú pero de acuerdo a los equivalentes que debe de consumir al día ok y yo obvio los enseño desde que van les enseño cómo se deben de manejar los equivalentes y cómo pueden sustituir no sé si tenían una porción de azúcar en su dieta y en otro alimento y se les antojó la nieve bueno ese alimento lo pueden cambiar por la nieve siempre y cuando respeten el mismo grupo este viene siendo el de azúcar ¿qué daños podría provocar una nutrición inadecuada o una dieta mal llevada? una dieta mal llevada bueno por lo lo que lo más peligroso bueno siendo una descompensación sí este y aparte bueno que cuando vamos con alguna persona que nos receta pastillas o dietas fáciles así de o más bien dietas muy restringidas este lo que va a pasar es que no nos van a enseñar a modificar los hábitos entonces si nosotros estamos bajando de peso por medio de alguna pastilla pues obvio vamos a bajar de peso porque la pastilla va a hacer que nosotros inhibamos el apetito y que tengamos síntomas como mucha sed que nos dé tanta hambre que no se nos antojen las cosas o que comamos algo y nos sintamos muy satisfechos rápidamente etcétera pero ¿qué pasa? dejamos de consumir la pastilla y ¿qué pasa? regresamos a los hábitos antiguos y por eso es el famosísimo rebote no es que la pastilla no rebote sino que los hábitos son los que nos vuelven a hacer que subamos de peso porque nunca los modificamos ok y entonces este es un buen mensaje porque la verdad ahorita incluso ya no se necesita receta médica para poder adquirir cualquier tipo de pastillas que te promete que vas a bajar de peso sí muchas personas pero es que son naturistas pues sí pero hay drogas que son naturales naturales también ¿verdad? y provocan un daño impresionante sí perfecto cuidado con lo que se tomen muy bien esta es la recomendación vamos a irnos a una pausa pero por supuesto que vamos a regresar para poder tener más detalles de todo lo que nos viene a contar Carla acerca de la nutrición por favor no pierdan detalle quédense con nosotros estamos en todas ellas ¿qué tal? muy buenas tardes otra vez estamos aquí en la cocina en el programa Todas Ellas desde el Instituto Tecnológico Medrano ahora les vamos a preparar una salsa de jitomate deshidratado y los ingredientes son mantequilla sal concentrado de pollo el jitomate deshidratado tomillo romero vino blanco y consome de pollo en este momento vamos a incorporar el jitomate debe de agarrar un color oscurito el jitomate previamente los jitomates deshidratados ya los los habíamos elaborado la elaboración de este producto es un poco tardado aproximadamente se lleva entre una hora y una hora quince minutos tu deshidratación y obviamente este jitomate va escaifado en agua después se le quita la cáscara y lo vamos a cortar en cuartos en este momento vamos a agregar el vino blanco para que reduzca júntelos y hágalo más para todo así bueno como les decía el jitomate deshidratado lo metemos aproximadamente entre una hora y una hora quince minutos a una temperatura de 120 grados centígrados ya que redujo el vino vamos a agregar un poco de consomé o agua muchas veces no se tiene consomé pero podemos poner agua para que de un mejor de hecho cuando se le pone el consomé se le da un mejor sabor a las salsas ahora vamos a agregar la sal y el concentrado de pollo muy poquito porque después lo vamos a terminar de sazonar ya cuando esté así ahora vamos a agregar el tomillo y el romero esperando a que trabajen nuestros ingredientes para poderlos licuar ya que ahora tiene esta consistencia lo que vamos a hacer es agregar otro poco de agua o consomé de pollo vamos a incorporar un poquito más de consomé y ahora sí lo vamos a licuar ahora ya tenemos todos nuestros ingredientes para poder hacer el montaje de nuestro plato bueno tenemos la verdura duquesa el puré de papa con espinacas y queso panela nuestra salsa de jitomate deshidratado previamente separamos unos jitomates para adornar también deshidratados y nuestra pechuga de pollo rellena de queso de cabra ahora nos vamos a montar nuestro platillo de esta manera vamos a acomodar nuestra pechuga y un poco de salsa arriba nos despedimos y los esperamos por aquí en el instituto tecnológico medrano cualquier sugerencia les doy mi correo electrónico santiago 2673 arroba hotmail.com estamos para servirles aquí en el instituto medrano y muchas gracias al programa y todas ellas estamos en la última plática con nuestra nutrióloga así que es momento de que se comunique con nosotros y tiene cualquier inquietud y cualquier duda para poder nosotros ir acumulando toda su serie de preguntas para tener respuestas porque como mujeres siempre estamos al pendiente no siempre queremos lucir bien y siempre queremos vernos bien estábamos hablando hace un momento de las pastillas se me hizo una información muy importante lo que nos dijiste que era precisamente el consumirlas te va a bajar por un momento pero si una pastilla que va a afectar a la hormona tiroidea bueno al rato esa hormona te puede causar hipertensión o hipotiroidismo entonces perdón hipertensión hipotiroidismo o hipertiroidismo lo que si afecta la glándula tiroidea entonces pues para qué arriesgarnos si la alimentación la nutrición se basa por medio de lo más natural lo más rico y que puedes consumir de todo de todo todos los tipos de alimentos aquí solamente importa las cantidades y la mezcla tienes que darnos un ejemplo porque tú lo manejas de una manera tan sencilla y tan relajante yo por ejemplo se me antojaron las papitas y sufro por poder tomar la decisión de decir me las como no me las como me las como no me las como entonces si lo hago ya no pruebo absolutamente nada que tenga grasita o algo en toda la semana bueno por ejemplo si nos antoja unas papitas en la dieta como yo te yo te explico y te digo que que tienes que no sé es un ejemplo que tienes que consumir seis equivalentes del grupo de cereal al día bueno la papa viene siendo en el viene perteneciendo al grupo de los cereales entonces bueno pues tú puedes decir bueno más o menos es un cereal a lo mejor una bolsa de papitas viene equivaliendo a dos bolsas de a una bolsa de cereal viene siendo como dos equivalentes de los grupos de cereales y bueno le agregas ahí que dos equivalentes de grasa bueno porque si las papas están fritas etcétera entonces una bolsita bueno más o menos tú le vas calculando que son dos equivalentes de cereal con dos de grasa y si tenías seis cereales al día bueno pues ya nada más te quedarían cuatro por ejemplo si yo en la tarde me como la bolsa de papitas y en la noche pensaba cenar algún cereal este ya evito el cereal bueno depende por ejemplo si consumiste uno en la mañana uno en la comida que viene siendo o una tortilla o medio bolillo etcétera como tú lo vayas queriendo este como se llama lo vayas queriendo administrar durante el día por ejemplo si tú ya te comiste dos equivalentes de cereal en la mañana no sé un huevo con dos equivalentes con dos tortillas que son dos equivalentes de cereal y en la comida te vas consumiendo un pan tostado con cualquier menú y luego tus papitas que bueno son dos entonces ya vienen siendo cinco entonces ya nada más te quedaría uno en el día o sea más o menos yo me imagino vivir haciendo cuentas no no más no es bien fácil te lo juro que a lo mejor se escucha muy complicado porque no sé no sé si me dé a entender no si te des a entender pero no nomás son los cereales digo también es el grupo de las carnes también es el grupo de las grasas también es el grupo de las frutas etcétera a lo mejor tú nunca estabas acostumbrada a consumir frutas o verduras en la mesa y poco a poco las empiezas a introducir y poco a poco vas cambiando hábitos en vez de consumir más pan bueno estás empezando a consumir más verduras y todo eso ayuda todo eso tu piel tu cuerpo todo empieza a mejorar híjole bueno pues creo que el compromiso de las madres deberíamos de poner mucha atención a lo que es precisamente todo este tipo de detalles porque vale la pena que nos demos cuenta del problema que se ha convertido en México la obesidad y luego a ver a mí me gustaría algo muy común porque por ejemplo si te dicen tu familia es que comes muy poquito por eso estás delgadita pero tú hace un momento me decías un ejemplo precioso de lo que es tu estómago de lo que es nuestro estómago y me gustaría que lo compartieras con todos el corto del público bueno aquí el estómago como yo estaba es un ejemplo muy fácil de entender todo músculo en el cuerpo si se ejercita se hace grande y si no se ejercita no se hace grande el estómago viene siendo más o menos así si tú consumes mucha cantidad de alimentos bueno tu estómago va a empezar a ser un poquito más grande si tú empiezas a reducir tu consumo de alimentos el estómago va a ser un poquito más pequeño entonces ¿qué pasa? cuando vamos a ingerir o consumir algún alimento algún menú lo consumes pero como tu estómago va a ser un poquito más pequeño no te va a permitir no te va a permitir o vas a sentir la saciedad mucho más rápido que antes entonces por ejemplo una madre que es trabajadora bueno todos en este caso que salimos a trabajar en la mañana comen algo y ya no comen nada bueno desayunan algo y hasta la hora de la comida otra vez ingieren algo y luego a la cena ¿qué pasa ahí? ¿qué sugieres? bueno nosotros sugerimos tener cinco tiempos de comida como ya lo mencioné es el desayuno la colación uno la comida la colación dos y la cena a mediodía es la colación uno y a media tarde es la colación dos entre comidas como normalmente se conoce sí cualquier fruta jicama un pan un tostado etcétera dependiendo la dieta y como se las ve explicando su nutriólogo es lo que puede estar consumiendo pero si las colaciones por lo general vienen siendo pues que un yogurt que una fruta fruta con alguna granulita pequeña etcétera pero sí es muy importante que el estómago no dure con ayunos prolongados ok que no tenga ayunos prolongados muy buena recomendación una última pregunta la señora María Jiménez nos está preguntando si se pueden dar el caso de que los niños sean gorditos de manera natural bueno claro que la obesidad viene siendo por un factor este también hereditario pero como lo dije si los papás están viendo que tienen ese tipo de herencia si desde pequeño lo reciben con buenos hábitos de alimentación el niño va a crecer con buenos hábitos de alimentación tengo un amigo que su mamá jamás en la vida lo dejó comer ningún dulce ni siquiera en las fiestas infantiles jamás o sea es algo que yo no puedo creer claro este o no conoce a veces de que oye los duvalines o no sé no sé qué sea o nunca lo he probado así eso es un ejemplo de la formación de hábitos de alimentación si al niño nunca lo acostumbraron a comer dulces ahora en su etapa dulce él no va a consumir dulces tampoco es bueno caer en ese extremo claro pero si hacerles hincapié que es lo bueno y que es lo malo y consumir los alimentos buenos en mayor cantidad y los no tan recomendables en menores cantidades híjole bueno pues muchísimas gracias Carla me gustaría por favor que nos dieras tus datos para ver dónde podríamos localizarte claro que sí bueno yo estoy consultando en Colosio 1007 y bueno mis teléfonos es el 449-109-2791 y ahí me pueden ahora sí que localizar para cualquier duda o consulta que quieran es importante también saber de qué manera podemos estar bellas y podemos estar a la moda y qué mejor para conocer esta sección de belleza y moda usted sabe qué tipo de cuerpo tiene yo se lo voy a decir bueno más bien esté al pendiente vamos a verlo qué tal señora buenas tardes mi nombre es Raúl Alba ya sabe soy diseñador de modas de alta costura y en esta ocasión vamos a hablar de lo que vienen siendo las formas del cuerpo cuando nosotros hablamos de moda siempre hablamos de tendencias de colores de siluetas de formas pero lo primero que nosotros tenemos que fijarnos es en la estructura de nuestro cuerpo para qué si nosotros conocemos la estructura de nuestro cuerpo nosotros podemos elegir perfectamente los atuendos que nos van a hacer ver mucho mejor y también podemos aconsejar a nuestra familia en este caso esos consejos van dirigidos a las señoras porque son las digamos las apropiadas para decirle a su hija cómo se puede vestir ¿sí? cuando estudiamos diseño de modas cualquier persona que esté en esta carrera va a sentir que se está remontando a lo que son las primeras bases de un diseño de modas en este caso vamos a hablar de qué tipo de cuerpo tenemos tenemos primeramente el cuerpo de reloj de arena ¿qué es lo que tiene este cuerpo? ¿qué es lo que lo hace tan especial? la forma de reloj de arena es totalmente un equilibrio si ustedes se fijan los hombros son igual de anchos que normalmente la cadera o en este caso podemos decir el busto y la cadera la cintura automáticamente se acentúa y se hace más breve este tipo de cuerpos es el cuerpo que podemos decir es un cuerpo normal perfecto y equilibrado aquí no importa tanto la altura tú puedes tener la altura no sé ser bajita ser alta pero si tú tienes esta estructura de cuerpo tu cuerpo será mucho más fácil de vestir ¿por qué? porque este tipo de cuerpo le queda todo tipo de ropa igual que colores estampados y todas las siluetas volvemos con lo que es el cuerpo de triángulo invertido ¿qué es lo que sucede con este tipo de cuerpos? normalmente cuando decimos que tenemos los hombros anchos o tenemos mucho gusto y no tenemos pompa ni cadera este es este tipo de cuerpo ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí para darle un equilibrio? recuerden no es nada más vestirnos sino con que le demos equilibrio al cuerpo con eso vamos a estar bien en este caso lo que es muy angosto es nuestra cadera vamos a utilizar prendas que sean un poco más holgadas los estampados las flores los lunares que vienen mucho de moda en esta temporada lo vamos a usar en la parte de abajo igual que los jeans vamos a buscar unos jeans que tengan a lo mejor el deslavado más hacia la cadera que al tono más claro nos va a dar un poco más más de luz y por consiguiente más volumen vamos a hablar del cuerpo de forma de pera el cuerpo de forma de pera es un cuerpo muy común en todas las latinas sobre todo en las mexicanas ¿por qué? porque son más caderonas la cadera lo que vamos a hacer es equilibrarla con un busto o con unos hombros angostos ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a dar el volumen en la parte de arriba si nosotros damos el volumen abajo lo que vamos a hacer es acentuar más la cadera en este caso vamos a tener que usar hombreras estampados colanes volantes todo lo que quieran en la parte de arriba y la cadera la vamos a dejar ligera vamos a dividir este bloque en dos partes la próxima semana vamos a hablar de los otros tres tipos de cuerpo sobre todo para que todas las señoras se sientan identificadas nos vemos hasta pronto hemos llegado al final de nuestro programa esperamos que haya sido de mucha utilidad por lo pronto yo si me llevo la inquietud de poder conocer el plato de buen comer de poder hacerlo más bien propio para poder creer nuestros hábitos en la familia todas aquellas mujeres que tengan hijos chiquitos que apenas estén encaminándolos a poder conocer los tipos de alimentos es buen momento que ustedes hagan y adopten esto que nos sugirió la nutrióloga el día de hoy y creo que va a valer mucho la pena esperemos que si usted tiene alguna duda alguna inquietud la pueda hacer llegar aquí a las instalaciones de radio y televisión de Aguascalientes el teléfono es 994-6470 donde puede usted hacernos llegar todos sus comentarios el teléfono por supuesto del Instituto Aguascalientes de las Mujeres es el 910-2128 gracias por acompañarnos a nombre de un gran equipo de profesionales y de un equipo de productores muy bien organizados le deseo a usted que tenga un excelente día soy Adidas Sánchez y fue un placer estar con ustedes ¡Gracias! Esta fue una producción de Aguascalientes